Con una vela encendida como luz de esperanza, miembros de la Comisión Nicaragüense del SIDA con ICIDA en Matagalpa conmemoraron el Día Internacional de Solidaridad con los Pacientes VIH, recordando a aquellos que se quedaron en el camino al enfrentarse a las complicaciones de este virus. Bueno, nosotros nuestro mensaje principal es hacer sensibilización a la población acerca de la importancia de realizarse la prueba de VIH y que se acerquen a nuestras unidades de salud donde podamos hacer la prueba de VIH gratuitamente. Nosotros como ministerio tenemos una resolución ministerial que nos dice que tenemos que mejorar el trato a lo que es la población clave con cero estigma y discriminación. Nosotros realizamos visitas casa a casa, compartiendo la cartilla que el gobierno sacó para este efecto, compartir con la familia lo que es el tratamiento, la solidaridad, el respeto que le debemos todos los miembros de la familia, de la sociedad. La solidaridad es una práctica permanente en el país gracias al programa de atención especial que tiene el Ministerio de Salud para los pacientes positivos. Nosotros como nos manda nuestro buen gobierno estamos acercando la salud a la población, lo que es dando consejería, la promoción del uso del condón y también lo que es garantizando el medicamento gratuitamente. Excelente, para que ha avanzado bastante con las clínicas CAI, nos han dado capacitaciones para superar el tabú que se ha creado, verdad, en las personas de que convivimos con esta enfermedad. Primero que todo tenemos que ser solidarios con nosotros mismos y con las demás personas y más con los que están con esta condición de VIH porque principalmente la salud mental es muy importante para ellos para que puedan sobrellevar las cosas. Además, se realizó un foro con jóvenes y personal de salud para compartir datos y recomendaciones para la protección y prevención del VIH. Alan Cruz, lo que se vive.